Inicia el año actualizando tus datos. Conoce el paso a paso. Ingresa a mi negocio desde NaturaWeb. Selecciona la opción de Atención y Cadastros. Da clic en la opción de Cambio de Datos. Ingresa tu código de consultor. Ingresa tus datos y tu CURP. Recuerda que será obligatoria solo en el primer acceso. Selecciona el tipo de datos que deseas actualizar. Captura tus datos en el formulario. Recibirás un folio de identificación por correo electrónico o SMS. Da clic en Enviar y listo. Recibirás el estatus de tu solicitud por correo electrónico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!